Miren, aquí les comparto otra zona también, estamos de frente al sol, pero, pues aún así aquí les comparto. Andamos por aquí echando la perrada, pero creo que no hay nada, porque no ha salido nada. Venimos con el escubi, más que está por allá enfrente. A ver si algo sale aquí, con suerte aquí para allá, pero... No, no, la perrada no, ni siquiera ladraron, no hay nada yo creo. Aquí de frente miren, a ver cómo les parece. Está bastante cenizo el día, pero, yo sé, les comparto aunque sea. Súper cenizo, miren, súper cenizo. Pero yo aunque sea aquí les comparto, aunque sea brevemente, el mirador este. Le decía a la gente de Facebook que es una zona bien bonita, pero también una zona en la que cuesta muchísimo llegar. Está muy lejos acá, hay unos zarzales brutísimos. Ahorita tenemos que pasar de allá abajo como unos 45 minutos, porque el camino sube para allá. Allá donde está lo de mi tío Teodoro, miren ahí para allá. Un saludo para él y para mi tío Teodoro que andan ahí. A ver si ladra. ¡Jale chula, jale! ¡Jale! Jale 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 mi chula Jale ¿Y oyes cómo va de rápido? Ay tío que mi mamá no me cree que la perra trabaja chulísimo Oye, te va a ver lo rápido que va Oye, ya agarro para allá, para donde estábamos Jee jee Rápido, gallo, para allá, para la cañada, para donde estábamos. No, ya la perra ya no va a pasar. ¿Cree? Sí, ya no pasa. ¿Está feo ahí? Sí, pues de ahí del punto donde yo me pongo escantil. Escantil a plomo, vamos a llegar a los incendios. De ahí para allá, pues, como si es voladero. Ahí sí, ya bajó. Jora, mi chula, jora.